Las vacaciones de María Castro y su familia en Bayona están siendo sin duda de ensueño. Tras unos duros meses de confinamiento y para la actriz más delicados a consecuencia de su embarazo, la desconexión era más que necesaria. Por eso, en cuanto fue posible, la familia cogió las maletas rumbo a Galicia para disfrutar de unos días junto a primos, hermanos, padres y sobrinos. La actriz ha subido esta foto realizada por su hija, que según cuenta en la publicación, le encanta su barriga y comprobar cómo la ve su hija, sin filtros y sin artificios. Lo cierto es que el verano le está sentando maravillosamente a María Castro, que ella mismo verá ampliada a su familia con la llegada de una esperada niña, que según se ha encargado la actriz de contar a través de Instagram, es de lo más revoltosa y seguro que vendrá para poner sus vidas patas arriba. ¡Gracias!